¡Feliz cumpleaños a la princesa invisible! Yo me pregunto, ¿dónde podremos conseguir un pastel invisible para una niña invisible? ¡Hola, Darlene! Bienvenidos, bienvenidas a la hora del té. Este es su programa de chismes sobre la realeza. Me acompaña, como siempre, mi amiga Lu. ¡Hola, Lu! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis queridas royalistas? ¿Cómo están? Yo, primero que nada, quisiera felicitar a todas las mexicanas que siguen este podcast, porque les pedimos súper amablemente que no estuvieran compartiendo cosas de política y cumplieron. ¡Muchas felicidades! Temíamos que los comentarios se llenaran de, no, vota por tal, vota por el otro. Ya pasó, ya tenemos nueva presidenta en México. Y bueno, punto. No voy a hablar de eso, porque este podcast es para hablar, como dijo Fabi, de chismecitos de la realeza. Y también les quiero agradecer todos los comentarios tan bonitos que nos pusieron en el programa con Cintia. De verdad que nos han tocado el corazón a las tres. Muchísimas gracias. Y pues ya comencemos con que la niña invisible, ahora sí dicen que cumple tres años. Y por supuesto, yo siempre mando mis invitaciones diciendo, primero que nada, cuánto cuesta mi casa, ¿no? Eso es lo más importante. Estás invitada a mi cumpleaños en mi casa costosísima. Por supuesto, para que sepas que tienes que llevar un regalo caro. Si no, no te van a volver a invitar a esa fiesta. Sí, supuestamente. Bueno, ya ves que cada vez que esos niños han cumplido años, Harry está jugando al polo. O, ay, es que justo la coronación de Carlos cae en el cumpleaños del niño. Ahí sí nunca se puede mover, pero ahora resulta que sí movieron el cumpleaños de la Invisi Lilibet para que celebrarlo este fin. Supuestamente. Supuestamente porque no hay ninguna foto. Sí, y mira, muchos medios han publicado la noticia del cumpleaños de la princesa invisible, pero sin fotos. O las fotos que publican son las fotos que ya hemos visto muchísimas veces y no vemos fotos nuevas. Entonces, obviamente, ¿cómo no quieren que nos preguntemos dónde están Archivaldo y Lilibeta? Y ahí yo veo la indignación de los medios de que la foto sea editada. Cuando ahí sí no se pueden averiguar si realmente estaba en el jardín de Frogmore, porque cuando esa foto, se supone que ellos fueron sin niños. Y de pronto, ay, acá está la foto en el jardín de Frogmore, la niña flotando. O unos los vi con esa foto de Megan de espaldas donde la niña no tiene oreja. Pero bueno, ahí sí nadie protesta de que las fotos son muy editadas, ¿verdad? En fin, la hipocresía. Así es, pero pues bueno. Mientras los que sí estamos preocupados porque si esos niños existen o no existen, o dónde viven, pues seguiremos preguntando, ¿dónde está Archivaldo? ¿Dónde está Lilibeta, no? Y que, pues ya sería hora de que liberaran nuevas fotografías de ellos. Pues en otras noticias del Escuadrón Sussex, resulta que Sean Ono Lennon, el hijo de John Lennon, publica en su cuenta de Twitter que leyó el libro de Harry y que ya tenía una reseña y que su reseña era básicamente Spermi. O sea, es un juego de palabras en inglés que significaría, ahórramelo, ¿no? O sea, como no me interesa saberlo. Y desde que él publicó esto, bueno, ha sido una de mensajes y de mensajes atacándolo a él, a su familia, al legado de su padre, diciéndole de verdad que una barbaridad de situaciones. Incluso está citando básicamente, ¿no? Que este señor que ya sabemos que le hizo su papá, que también lo debió, que lo debió hacer mucho antes para que él no naciera. O sea, de verdad que esta gente no puede tomar ninguna crítica y decir, bueno, es tu opinión, la respeto, no estoy de acuerdo, es tu opinión, no. O sea, tiene que haber esta agresión desmedida. O sea, de verdad que es impactante que nadie pueda hacer un comentario porque la jauría se le viene encima. Sí, son unos ataques virulentos de parte de estas personas que siguen a Harry y Meghan. Que bueno, ya sabemos que muchos son bots. De hecho, Sean lo denunció igual porque dijo, qué curioso que hay muchísimas cuentas diciéndome exactamente lo mismo, las mismas palabras. Y hay otras personas pagadas que se las han llevado a todos lados y que hemos visto esas fotos de que Meghan encuentra una fan. Pero también hay que reconocer que hay gente que sí les cae bien, que lo siguen. Y yo me pongo a pensar que pues deben de tener esa misma escala de valores, ¿no? De sin escrúpulos y con tal de ser yo quien haga todo, quien tenga el éxito, pues piso a quien sea. Entonces, han atacado a Sean O'No Lennon con un coraje y comparando lo demás, ¿no? Diciéndoles que tienes que simpatizar con Harry porque sufrieron lo mismo, perdieron a un padre. Digo, William también perdió a su madre, ¿eh? Diana no es exclusiva de Harry. Y Harry no es el único en el mundo que ha perdido un padre. Y sin embargo, vemos gente que ha tenido más resiliencia y ha salido adelante y ahí está Sean O'No Lennon, que ya es ganador de un Oscar. Ah, porque le andaban poniendo, es que tú no escribiste un bestseller. No escribí un bestseller, tiene un Oscar. Es un músico brillante. Te podrá o no te podrá gustar. Podrá, obviamente, no tiene el mismo nivel de fama de su padre. Pero fíjate, no se ha colgado de la fama de su padre. Él no ha escrito un libro. Él no ha hecho un programa contando los secretos más sucios de John Lennon y Yoko Ono. Jamás ha dicho nada. Está trabajando por él mismo. Así es. Aquí vemos el ejemplo de alguien que perfectamente pudo haber sido un nepo baby, ¿no? O sea, su padre integrante de una de las bandas de música más famosa de todos los tiempos, pero tiene su propia, sus propios proyectos. Ha sido muy exitoso. Como dicen, ganó incluso un Oscar por la música que hizo una película. Entonces, él buscó su camino, que es lo que debió haber hecho Haroldo. Ya que se salió de la familia real, entonces sí decir, buscar mi propio camino. Pero de verdad que me parece terrible esta clase de comentarios. Y déjame contarte algo. Fíjate que estaba yo en Facebook y ya ves que también te aparecen muchísimas noticias de páginas con notas pagadas, obviamente, sobre estos dos. Y me metí nada más de pura chismosa a revisar los comentarios. Y resulta que en uno de los comentarios una persona critica a Megan y la respuesta que, pues, un usuario random le da en este comentario es que, bueno, al menos Megan no se ve como un fantasma con cáncer. O sea, de verdad que es altamente preocupante pensar que un usuario tenga esta clase de pensamientos y de sentimientos. Pues, no quisiera usar la palabra, pero es tan podridos. O sea, tan, tan podridos y con una falta total de empatía hacia una persona que está pasando por una situación de salud sumamente complicada. Y no es la única, ¿eh? Yo he visto más comentarios así y comentarios igual diciendo que se lo merece, que por eso está enferma, o deseándonos a los que publicamos a favor de la monarquía que nos enfermemos de lo mismo. O sea, sí están terribles. ¿Dónde está la compasión en acción? No lo sé. Solo es su lema. Pero, pues, los propios Harry y Megan han felicitado a gente de su escuadrón. Les llaman el escuadrón, los reconocen, en vez de pararlos. Pues, sí. Mira, la compasión en acción únicamente les interesa para ellos. O sea, a mí sí, ténganme todas las consideraciones del mundo, todos los favores, ¿no? Todo lo bueno a mí. A los demás que se fríen. Efectivamente. Pero, bueno, en notas más agradables, ya les habíamos dicho que esta vez que estuvo Harry, parecía que quien sí vio al rey Carlos, pues, fue David Beckham. Y, efectivamente, ya salió la nota por parte de Palacio, confirmando que David Beckham fue invitado a Highbrook, donde paseó por los jardines con el rey Carlos y compartieron tips para producir miel. De hecho, David Beckham le regaló al rey con su coronación un tarro de miel de su propia granja. Y, bueno, pues, lo ha nombrado embajador de la Fundación del Rey, la que era Fundación del Príncipe, que ha ayudado a millones de jóvenes a salir adelante por medio de becas. Entre ellos ya mucha gente que es famosa, ¿eh? Y, pues, dijo que estaba muy emocionado de apoyar en los programas, sobre todo los que envuelven a la naturaleza. Y es el primer embajador desde que el rey Carlos ha sido coronado. Pero, les tengo un chismazote. Además de esto, el Daily Mail sacó un artículo dándonos un reporte de cuáles fueron los shows de Netflix más vistos el año pasado. E hizo un comparativo entre el show de los Beckham, que ese sí fue un documental donde le dieron voz a gente que odia a David. O sea, le dieron voz a todos, como debe ser un documental, contra, pues, el programucho reality cursi que hicieron Harry y Meghan. El show de los Beckham terminó con 208.5 millones de vistas, logrando el número uno de series más vistas a nivel global. Para que se den una idea, durante sus primeros tres meses, el show de los Beckham consiguió 43.9 millones de vistas, mientras que el de Harry y Meghan durante ese mismo tiempo solo lograron 1.9 millones. Y me llamó mucho la atención que el autor de la nota opina que la disparidad en estas visualizaciones se debe a que Harry y Meghan solamente chillan. ¡Pobrecitos de nosotros! ¡Guau! Mientras que los Beckham ofrecen un programa motivador, un programa donde los fans nos enamoramos, me cuento entre esos fans, de su resiliencia, su vida familiar, su ética de trabajo, y agrega el autor que esta es una pareja cuyo ejemplo queremos seguir, mientras que a Harry y Meghan solo queremos dejarlos atrás. Y es que además ya sabemos que, pues, Meghan había acusado a Victoria en algún tiempo de que, ¡ay, Victoria es la que le chismea nuestras cosas a la prensa, Harry! Obvio no, todos sabemos que la única persona que le ha chismeado cosas a la prensa es la misma Meghan. Desde que entró, empezó la telenovela real. Y, pues, David Beckham, a mí me gustó mucho que ahorita estuvo en Estados Unidos y estuvo en un evento con Anna Winotour, que ella quisiera, Meghan, estar en esos eventos, y lo entrevistó Jimmy Kimmel y algo que me gustó mucho es que Jimmy Kimmel le preguntó ¿por qué hiciste el programa ahora? Y él reconoce que se lo habían pedido desde hace mucho hacer programas sobre su vida. Dice, pero ahora que soy un hombre maduro, me pareció que sería una bonita forma de rendirle homenaje a mi familia. Y a todos los que me han apoyado, dice, y esto para mí es un programa que lo hice con todo el corazón. Y fíjate, pues, qué enorme diferencia de decir sí hablé sobre mi vida porque quiero reconocer a mi familia, quiero decirles los amo, gracias por haberme apoyado, a, pues, la de los otros duquejosos que lo que quieren es destrozar a sus respectivas familias, porque hablaron igual del papá de Meghan, dejarlos mal, e hicieron un programa con un odio y victimismo, ¿no? Y es realmente por eso. Que están decayendo y aunque quieran ser marcas, quieran ser rostros de marcas y demás, no tienen ningún contrato. Cuando que ahorita, después de ese documental, Beckham se ha vuelto a ir para arriba, obviamente igual Victoria. Victoria tuvo un vestido en la Met Gala, Beckham tiene un contrato con Hugo Boss, y pues los otros se quedan deseando que Dior los llame, pero pues para que Dior te llame, tendrías que tener talento y que bañarte y planchar tu ropa antes de salir en público. Sí. Y mira que Victoria pudiera ser una persona que no necesariamente te caiga bien, ¿no? Tiene una personalidad, digamos, peculiar. Sin embargo, la honestidad con la que ella se representa la hacen más agradable porque dices, bueno, es alguien que nació en una buena cuna y no por eso va a ser una mala persona, no por eso va a ser alguien chocante, simplemente tuvo la fortuna de nacer en una familia con posibilidades económicas, pero eso no ha significado que ella nunca trabajara por sí misma, ¿no? Desde que estuvo en Spice Girls y luego toda su carrera como diseñadora, se ha sido una mujer que ha trabajado, que ha tenido muchísimas oportunidades, sí, pero lo importante también es que en cierto momento ella también reconoce esta situación que ha tenido y si aún así la ves una persona precisamente agradecida de lo que ha logrado con su trabajo y de la familia que ha logrado formar con el marido. Entonces, esa es la parte que nos deja, ¿no? El optimismo de que todos podemos trabajar y todos podemos salir adelante. Es que si ves el programa, ¿entiendes por qué Victoria en algún tiempo tenía esta cara? Tan seria, tan pesada, tan no se me acerquen, porque ellos realmente recibieron amenazas y acoso de la prensa. Tremendo, una cosa tremendo. Yo cuando vi el programa entendí perfecto por qué Victoria de pronto tuvo muchos años una imagen tan dura. Era su forma de proteger a su familia, la verdad. Y como dices, pues ahí vemos gente que ha tenido las oportunidades y ha trabajado por ellas. porque oportunidades, los duquejosos tuvieron un montón, un montón, y seguimos sin ver trabajo, muchísimo menos talento, pero hay veces que el talento lo compensas con disciplina y trabajo y dedicación y aquí ninguna de las dos cosas, ninguna, por ningún lado. Así es, por ningún lado. Oye, y en otro, en otro chismecito, fíjate que varias de nuestras seguidoras nos estuvieron poniendo en comentarios que viéramos el programa de una famosa youtuber donde hizo una entrevista. En esta entrevista, lo que nos comentan es que esta persona a la que entrevistan trabajaba como empleada de limpieza en la casa de Montecito de los Duquejosos. Y ya vimos la entrevista y Lou y yo, Lou y yo, perdón, la estuvimos discutiendo bastante y dices, bueno, se oye interesante algunas cosas que comentan, aunque la verdad me quedé con ganas de oír como que chisme más jugoso. Que digo, desde mi punto de vista como que dicen las cosas que ya nos imaginamos que pasan en esa casa, pero un chisme así bien jugoso o alguna situación, pues la única que mencionan es cuando tienen una pelea y ella la avienta el anillo de compromiso. Sí, yo la verdad, queridas, perdónenme, pero yo creo que puede salir cualquiera a decir yo estuve ahí, yo vi eso. Que sea verdad es otra cosa, me parece que cayó en muchísimas contradicciones porque de pronto parece que hace poco entró a trabajar con ellos y explica que la casa solo la dan en renta y Megan va para supervisar, ¿no? Que esté todo bien. Bueno, si es así, entonces es muy lógico que en esa casa no haya niños ni haya nada de niños porque no la vives. Así es. Por otro lado, me llama la atención que dice es que Eugenia los fue a visitar, Eugenia los fue a visitar en el 2019 y sí vivían ahí y sin embargo esta señora no dice bueno, es que vivían aquí y se fueron, no dice nada de eso. Me lo tomo como dicen los británicos con un grano de sal, o sea, no creo todo y no creo que haya que irse de cabeza por alguien que da unas palabras y repite pues los chismes que podemos ver en redes. Si será verdad o no pues la señora sabrá pero me parece que si escuchamos bien cae en varias contradicciones que me hacen dudar de lo que se está diciendo. Pues ahora sí que mira nosotros damos los hechos, les contamos qué es lo que se está diciendo y cada quien tiene su opinión y tiene su creencia y cada quien analiza las situaciones. Oye, y un chisme rapidísimo que me encontré en las redes que dicen que supuestamente Megan quiere participar en Bailando con las Estrellas en la temporada 34 que se va a grabar en el 2025. Vuelvo al punto, soy muy clara, es un chisme, un absoluto y total chisme pero la persona que lo publica dice que a él se lo contaron que él no lo cree pero que la persona que se lo contó ya le ha dicho otras cosas que sí han sido verdad. Entonces dice, bueno, por si sí o por si no lo publico para ser yo el primero que lo publiqué si luego se hace verdad. Así que bueno, como les dijimos, cada quien tiene su opinión, cada quien saca sus conclusiones pero sería bien gracioso verla porque creo que la señora no tiene nada de ritmo. Sí, yo creo que no y además recordemos que Megan tiene estas ideas de manifestar, ¿no? Entonces ella piensa que si sale publicado es que así es. Por eso vemos muchísimas notas de que ella impone moda y es la Royal mejor vestida. Ahí sí es Royal, ¿verdad? Y no sé, bueno, ya había salido alguna vez que Marvel la estaba considerando para un proyecto e iba a ser una super heroína. Entonces ella tiene esto de que cree que si pone que va a ir a la Met Gala Ana Winotur la tiene que invitar. Entonces no, quiere forzar a la gente a base de relaciones públicas. Yo tuve un live hace unos días estuve con Ale Layuca y yo le decía esto, o sea, ¿cómo es posible que diario vemos algo de este par? Diario. Yo no sé qué está haciendo Margot Robbie, yo no sé qué está haciendo Julia Roberts, jamás he visto que ellas digan ya firmé con tal empresa para que me represente y podría decir lo mismo de muchísimos otros actores clase A, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ahorita sacó una serie, la sacó, no anunció que lo va a hacer y luego queda en nada, o sea, pero este par todos los días hay algo, todos los días es van a ser, van a ser, van a ser y al final todo es aire. Sí, pues mira, este es un chisme más, vamos a ver si se hace o no, que si lo está buscando definitivamente es para mejorar su imagen, ¿no? Porque pensará que cuando la gente la ve a bailar y cuando ven esas grabaciones de ella siendo ella, pues todos la van a amar y van a caer rendidos. Oye, y en otro chisme, volvemos al punto chisme, últimamente ha estado muy activo en X, sobre todo este tema del conflicto que existe entre el rey Carlos y su hermano Andrés por la residencia Royal Lodge. Sabemos que, bueno, desde hace muchísimos años que la reina le cedió esta residencia a su hijo Andrés, pero con todos los escándalos en los que se ha visto involucrado el príncipe, además de que ya no es, ya no está participando de manera activa en funciones de la realeza, pues se dicen que le han pedido que se desocupe esta casa, que por cierto es una casa que tiene más de 30 habitaciones y le están pidiendo que se pase a una casa más pequeña, que además hay que decir que él vive todavía con la duquesa, con Fergie, perdón, que sí, digo, sigue siendo duquesa. Y mucho de lo que se ha estado manejando ahora es el problema económico, porque lo que están diciendo es que el rey Carlos le da al año más de 4 millones de libras a su hermano para sus gastos, donde una gran parte de estos gastos pues se van en cuestiones de seguridad y que aparentemente uno de los conflictos que tienen es precisamente estos gastos que le da el rey al príncipe Andrés. Así que, pues no sabemos qué va a pasar si finalmente van a lograr que el príncipe Andrés se mude de casa y deje la residencia a lo mejor algún otro miembro de la familia, pero pues también me llama la atención de pronto que salen estos chismes, ¿no? Sintonizón, chismes que ya habían salido y que de pronto se vuelven a reciclar. Me pregunto si es o para distraernos de algo o porque a lo mejor hay algo ahí escondido que todavía no sabemos. Exactamente, yo también me he fijado que de pronto vuelven a reciclar el ¿por qué William no se fue de fiesta con Harry antes de su boda? Pobrecito Harry. Y una vez más vuelven a sacar los chismes. Esto ya había salido, tal vez sea para distraer de otras cosas como que su organización de los duquejosos está como delincuente o el fracaso que fue la gira a Nigeria que por cierto dicen las malas lenguas que Megan contrató a una empresa de fact checkers ya ven que a veces uno ve algo en Twitter o en otra red social y te sale esta notita que dice bueno, esto no fue así esto tal cosa contexto, ¿no? y que contrató una empresa de fact checkers para que en lo que te salga de la primera dama de Nigeria diciendo y criticando a Megan te digan que no, no es cierto que ya la oficina de la primera dama dijo que no o que no se refería a Megan cuando la primera dama estaba dando ese discurso no se refería a Megan y no tiene nada que ver con Megan cuando claramente estamos escuchando Megan claramente estamos escuchando a qué vino y claramente estamos escuchando las críticas a su desnudez y que las jóvenes nigerianas no necesitaban a esta mujer de ejemplo entonces pues igual ahí se los dejo hay quien dice que que hay no pues ya se retractó la oficina de la primera dama y hay quien dice no es cierto esto es una cosa planeada por Megan para hacer creer que que no que no pasó y que es un éxito su gira mira lo terrible en esta publicación que hizo este medio es que además va encaminada a atacar a unas youtubers en específico las gemelas Sidney ¿no? a Sidney Sidney diciendo como si ellas hubieran sido las únicas o las primeras que hicieron esta publicación de la entrevista que ellas tergiversaron toda la información que se presentó en estas palabras que dio la primera dama de Nigeria y que por culpa de ellas entonces es que vino todo este malentendido de que nosotros creyéramos que la primera dama de Nigeria estaba atacando a Megan a raíz de esta publicación de AFP entonces si vemos que salen otros medios como People como siempre los paleros de siempre People ¿no? Noticias del Mundo pero muchos otros entonces si diciendo ¿no? que básicamente la primera dama de Nigeria se desdice de su publicación de lo que dijo que no fue así que ella nunca quiso criticarla pero como bien dicen todos escuchamos lo que dijo todos vimos el video pero además hay algo claro mira además hay algo que hay que tener en cuenta cuando vino todo este asunto de la foto de Kate y que si empezaron a publicar que si Photoshop o no Photoshop las gemelas hicieron un programa donde invitan a su papá ellos son de Los Ángeles ya han vivido toda su vida en Los Ángeles y su papá trabaja pues también en este mundo del entretenimiento él tiene una experiencia de ser fotógrafo de más de 40 años invitan a su papá y con su papá analizan la foto que les tomó Miss Sam Harriman donde ella anuncia el segundo embarazo no esta foto con el árbol que primero que si el árbol estaba ahí que no estaba ahí que bueno ya saben ustedes entonces dicen que desde ese momento pues la señora les agarró tirria a estas gemelas y que precisamente por eso está aprovechando esta oportunidad para golpearlas a ella en primero porque hablaron mal de Santa Megan y de su amiguito pero además porque son un medio muy chico porque no fueron las únicas Dan Wooten también habló muchísimo de este tema de lo que dijo la primera dama de Nigeria respecto de que no estaba de acuerdo con la forma en como se presentó esta mujer pero a ver ¿por qué no va detrás de Dan Wooten? porque sabe la magnitud ¿no? de la fama y del prestigio que tiene Dan Wooten y no es que las gemelas no tengan fama ni prestigio pero son como nosotras un canal chico ¿no? que nadie te apoya somos dos amigas que nos pusimos de acuerdo y no tenemos ni conexiones ni en la prensa ni en la política ni en los medios ni en nada ningún lugar como para que nos defiendan si sucede una situación de estas entonces volvemos al punto ¿no? la venganza si hasta Dan Wooten y a Phil Morgan los hizo cancelar o correr en algún momento igual a Sharon Osbourne es que todas estas cosas siguen demostrando que hay gente muy muy pesada apoyando a Meghan Markle a Meghan Markle y a Harry ¿y esto por qué? pues para golpear a la monarquía así es entonces que logren que FP saque una nota de esta naturaleza pues o hubo mucho dinero involucrado pagaron muchísimo por esa nota o quien le pidió el favor a este medio de que publicara la nota en esos términos que volvemos al punto todos tenemos ojos todos tenemos oídos todos tenemos capacidad de interpretación todos escuchamos lo que dijo la primera dama y lo que dijo fue que no le agradaba esa cultura de la desnudez y mencionó a la señora por nombre exactamente bueno y también ya como último chisme pues la BBC África publicó un video un clip de Doña Megan en su tour real no real y se le llenó de comentarios negativos más de 7 mil comentarios de gente de África diciendo pues lo mismo que aquí hacía esa señora por ahí y tuvieron que cerrar los comentarios y por cierto que lo publicamos en Instagram y por ahí nos cayó un sugar diciendo no es que los comentarios eran de gente blanca y rarrarras perdón y ya saben perdóname pero nadie sigue BBC África o sea de este lado del mundo no es siempre estar justificándolo siempre estar diciendo es que les tienen envidia por favor si le tuviéramos envidia a alguien sería a William y a Catherine a los Beckham y al contrario me da muchísimo gusto ver parejas tan bonitas y también y me gusta ver su vida y me gusta seguirla a este par no les tengo envidia de nada de absolutamente nada mira por eso tienen que recurrir a pagar estas notas porque de otra manera no se estaría hablando de ellos y bueno amigas y amigos estos son los chismes que tenemos hasta el momento cuéntenos en comentarios qué les parece qué opinan si quieren que hablemos de algún tema en particular en el próximo episodio denle like suscríbanse y compartan para que vayamos creciendo aquí en la comunidad de la hora del té y muchas gracias por escucharnos en el próximo episodio